...de la bandera le daremos inicio a esta inauguración de esta hermosa plaza que dentro de muy poquito, nada más ya se descubrirá el nombre de ella, ¿no? de nuestro eterno conductor, Luis Bernabé Morán Buenos días Realmente es un momento especial, emocionante emocionante de que muchas familias de nuestra ciudad pudieron adquirir su terreno con la bendición de tener un trabajo y de tener salud y también que este tiempo tan precioso de disfrutar de amistad, de compañerismo pero por sobre todas las cosas agradecer a Dios porque Él les ha permitido que esto sea posible para lograr ciertas cosas en nuestra vida se necesita de esfuerzo, de sacrificio de trabajo y todas las familias, ¿no? que han podido adquirir cada uno su lugar lo ha podido hacer porque ha tenido fuerza y ha tenido trabajo y se ha planteado esta necesidad de tener su casa propia y lo logran lo van a lograr por completo pero hay algo tan precioso también cuando se habla de bendecir un lugar es desear lo mejor para el lugar eso significa bendecir entonces en esta mañana todos juntos vamos a bendecir este lugar y vamos a anhelar cosas buenas para el barrio, para las casas, para las familias y para esta plaza que sea usada para tomar un tiempo de diversión de distracción y entrelazar también amistad y compañerismo entre la gente y entre los chicos, entre los jóvenes, los adultos así que podemos realmente pedirle a nuestro Dios que Él bendiga este lugar que bendiga cada familia que bendiga la empresa que bendiga Dios nuestra ciudad tan preciosa si bien yo no nací en Salto pero hace casi 50 años que vivo en Salto mis hijos son de Salto toda mi familia es de Salto entonces tengo en mi corazón amo a Salto y realmente me emociona ver esto yo le contaba recién a mi hijo que me trajo ver todo este movimiento tan precioso me hace acordar cuando yo bastantes años atrás tenía 10 o 12 años y mi papá adquirió un obrero también y adquirió un terreno con mucho esfuerzo en un barrio de José C. Paz así nuevito que empezaba de cero y claro cuando llegamos mi papá dijo acá va a estar la casa acá va a estar el dormitorio de ustedes y era su idea pero nosotros chicos decíamos bueno pero no hay nada pero gracias a Dios porque también en aquel tiempo lo pudo hacer pero esto es es tan precioso poder adquirir y poder después desarrollar toda su vida de familia en su propio hogar así que vamos a bendecir y vamos a proclamar esto tan precioso de Dios que dice que todo lo que necesitemos pidamosle a él porque él realmente se deleita contestando la oración y la petición de todos aquellos que creemos en Dios por su gracia y por su misericordia así que vamos a orar y no necesitamos tener un manual para orar porque le vamos a decir a Dios lo que tenemos en el corazón lo que necesitamos así que Padre en esta mañana tan especial tan preciosa todos juntos Señor todos aquellos que están presentes algunos propietarios de los lugares Señor queremos pedirte que hagas cosas buenas sobre este barrio queremos pedirte que hagas bien cada día Señor que cada uno Dios que está dando los primeros pasos para poder lograr hacer su casa su hogar Señor tengan los medios necesarios las fuerzas necesarias y tú estés guardándolos Señor su salud su trabajo Señor Jesús sabemos que estás allí sentado a la derecha del Padre y allí intercedes por nosotros así que te pedimos te pedimos Jesús que bendigas este lugar que cada familia Señor sea bendecida sea fortalecida sea animada y que cada día puedan disfrutar Señor de tu compañía y de tu presencia y que también Señor en esta mañana queremos pedirte por este predio precioso preparado para el esparcimiento para estar juntos como vecinos como compañeros como amigos y muchos chicos Señor van a venir a esta plaza a jugar te rogamos Dios que también puedan entrelazarse entre ellos como vecinos pero como amigos como compañeros creciendo juntos y cuidando este lugar Señor cuidándolo realmente puedan estar disfrutando del tiempo que puedan jugar aquí en esta plaza Señor tiene un nombre particular del Señor Morán Señor sabemos que en su corazón había también estos anhelos estos deseos y gracias Padre porque se ha podido cumplir oramos por nuestra ciudad por esta situación que se está viviendo en el país oramos por nuestra nación Señor te pedimos que reciba tu bendición que tú estés obrando a favor de Argentina Señor nuestro país amado por eso Dios queremos agradecerte porque tu oído Señor está atento y dice tu palabra que tu brazo Señor está extendido para soltar las bendiciones así que Padre amado solo resta a darte gracias y descansar en que tú vas a cumplir Señor tus promesas tu bendición sea sobre cada uno Señor sobre cada uno de los dueños de este lugar y sobre cada uno que va a venir a tomar aquí tal vez un mate o a pasar un rato de esparcimiento Señor gracias porque tú eres poderoso y eres bueno y eres fiel para contestar Señor en el nombre de Jesús te alabamos mi Dios y te bendecimos gracias que Dios les bendiga y que realmente disfruten cada momento cada ladrillo cada cosa que hagan en su casa lo puedan disfrutar y en un tiempo puedan estar todos aquí viviendo y compartiendo este predio Dios les bendiga mucho bueno después de las hermosas palabras y emocionantes de la pastora nuestra Noemí amiga de todos nosotros también queremos agradecer a todos los compañeros que han venido de todos lados al consejo directivo del sindicato de la alimentación a los compañeros de Barcarce Bahía Blanca Quequen Mar del Plata Quilmes Pilar Capitán San Miento Magdalena Bransen de San Pedro a todos también agradecer la presencia del futuro secretario general de la alimentación Víctor Burgos también nos mandó un fuerte abrazo y saludo y no pudo estar con nosotros pero nos mandó su saludo el señor Marcelo Warner actual secretario general del sindicato el señor Héctor Morcillo secretario general de la federación también quiero agradecer al señor Nelson Godoy regional latinoamericana de la Agüita al director de la obra social Gustavo Filippoli después también quiero agradecerle a la comisión de relaciones internas a todos mis compañeros delegados Nicolás Martela Franco Ñañez Claudio Alessandro Alejandro de Zeta Walter Camargo Silvina Scacheri Gustavo Nadal y Claudio Alessandro y quienes habla Facundo Echeverría también quiero agradecer al intendente municipal el señor Ricardo Alessandro acá al secretario de la municipalidad Camilo Alessandro y a todas las autoridades presentes a nuestra escribana Karina Arsanto a nuestro abogado Rubén Andrada a Ana Andrada también que fue una chica que nos ayudó muchísimo la hija de Rubén y de Karina que estuvo a cargo de la pintada Alma perdón Alma bueno me dijo Ana así que bueno Alma que estuvo a cargo de la pintada de las macetas bueno que todo quedara excelente como está y a todos los vecinos y niños del barrio agradecimiento para todos un fuerte aplauso y ahora quiero invitar a la señora Viviana Córdoba que se acerque al mástil junto con Silvina Fabiana Scacheri fuerte aplauso por medio de este acto llevado a cabo en calle Misiones y Avenida de Mayo en nombre de 85 trabajadores y sus familias 20 trabajadores y trabajadoras del hospital municipal Juan Domingo Perón 65 trabajadores afiliados al sindicato de la industria de la alimentación hago entrega de este terreno donado como equipamiento comunitario con la plaza Luis Bernabé Morán de los trabajadores que cuenta con un ombú de más de 60 años el cual fue trasplantado después cuenta con limoneros naranjos duraznos hogares sauces kirles palo borracho palmeras araucarias y plantas de estación cuenta con una hamaca para niños con capacidades diferentes y su acceso a rampa correspondiente hamaca para madre e hijo y hamaca para todas las edades tobogán calecita tubos caballitos areneros para búsqueda de fósiles de dinosaurios suscríbete suscríbete ¡Gracias!